Yo vengo a mi iglesia a buscar mi bendición El santuario de mis pies le dile mucho perdón Allí me obviaré y le confesaré Todos mis pecados frente a las piezas de sus pies Allí me obviaré y le confesaré Todos mis pecados frente a las... Amén, 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 qué bendición, qué bendición Qué gozo, qué alegría, qué felicidad Nos regala Dios en este hermoso, precioso y maravilloso día Amados hermanos, sí Es una bendición gloriosa y poderosa Que papito Dios nos ha regalado Para poder alabar, glorificar, exaltar, bendecir Y dar toda la gloria a Él Gloria a Dios por ello, amados hermanos Es un día más, amados hermanos Un día más de vivencia Pero no es un día más como de montón No, es un día más para seguir aprovechando Todas esas bendiciones gloriosas y poderosas que Dios nos está dando En el nombre poderoso de Cristo Jesús Gloria a Dios por ello, amados hermanos Es una bendición poderosa y gloriosa, amados hermanos Qué bendición, qué bendición Que nosotros podamos decirle buenos días Padre Buenos días Hijo Buenos días Espíritu Santo de Dios Porque realmente, amados hermanos Estamos en sus manos Queremos servirle Queremos en realidad hacer su santa y gloriosa voluntad Queremos, amados hermanos Agradarle Como Dios quiere agradarle a usted Lo que Dios trae es un aperitivo Yo lo puedo llamar como un aperitivo que nos da todos los días Para agradarnos Dios no nos da a nosotros para que quedemos tristes Ni para que estemos, amados hermanos Como usted piensa No, Él nos da a nosotros para que estemos alegres, contentos, felices, gozosos Maravillados, amados hermanos Gloria por ello Por ello podemos decirle con toda confianza y con toda seguridad Buenos días Padre Buenos días Hijo Y buenos días Espíritu Santo del Dios del Cielo Es una bendición, amados hermanos Aprovechemos la bendición Creo que la bendición que más debemos aprovechar todos los días Es la bendición con Dios Por ejemplo A esta hora Amados hermanos Usted puede estar muy triste Acongojado Usted puede estar pasando por malos momentos en esta noche En este día De pronto tuvo una mala noche Una mala visión Una mala revelación Y usted se levantó desesperada Se levantó desesperado Se levantó con una deuda Se levantó con una llamada que no tiene sentido Entonces La mejor bendición Que usted puede recibir en el día Es la que viene de parte de Dios Porque Él nos levanta el ánimo Oiga Dios nos levanta el ánimo Y usted cuando se levante Dígale papito Dios Si está muy acongojada Dígale papito Dios Levántame el ánimo hoy Levántame el ánimo Levántame el ánimo Pero pide siquiera unos 5 o 10 minutos Pidiéndole Levántame el ánimo Si le puede pedir más Hágalo también Entonces Dios le va a levantar el ánimo Con una buena palabra Le va a responder a su problema Si Esa es la manera que Dios nos bendice todos los días Gloria a Dios por ello Mis amados hermanos Para que usted ya sepa lo que tiene que hacer Si Y entonces Nunca nos trae Dios una mala noticia Usted no puede tener una tristeza Porque yo le trajo tristeza Le trajo una mala noticia Le trajo a usted Algo que Es decir Un café amargo Dios no nos da un café amargo Sino un café dulce Oiga Un café dulce hermanos Es lo que Dios trae para nosotros Todos los días Lo que vamos a saborear Es algo bueno Es algo especial Lo que pasa es que por ejemplo Estamos enseñando lo que es de visión en Cristo internacional El evangelio que no ha sido enseñado Y entonces para ustedes Les parece muy extraño Si Les parece que esto como que no No al contrario Lo que trae es cosa nueva Lo que usted no había podido vivir en muchos años Ahora lo trae para que lo viva Lo experimente Lo aprenda Lo conozca Lo ponga en práctica Eso es lo que Dios está haciendo Amados hermanos En el nombre poroso De Cristo Jesús Gloria a Dios por ello Amados hermanos Entonces Entonces le seguimos diciendo Oígame bien Que Del evangelio estancado Si Le seguimos hablando del evangelio estancado Y no le haga raro que esto va para todo el año No se Hasta cuando irá Pero esto va para largo hermano El evangelio estancado Si Y quemando Y por estar quemando Juego extraño ¿Ve? Eso es el estancamiento del evangelio Entonces Hemos estado hablando Por ejemplo Las dos últimas clases del presidente Y tenemos que seguir hablando del presidente Pero seguir hablando también del pueblo ¿Si? Pero lo que yo quiero que entiendan Es que nosotros Los cristianos Somos los llamados A iluminar Oiga Como luz Para los presidentes Y los políticos Y no estoy hablando Ni de política Ni de presidentes Lo que me refiero Es que Nosotros somos Los que tenemos que traer Esta palabra Esta enseñanza Pero lamentablemente hermano No se está dando de esa manera Ah Mire que ahora los presidentes Han sacado una ley La conocí en Colombia Mis hijos me llamaron Y me dijeron Pero eso ya hay que estar en varios países Una ley Donde Donde Están penalizando A los que están Hablando del evangelio por las calles Que ya no se puede parar en los andenes Que ya no puede agrupar Gente en la calle Para orar por ellos ¿Si? Que ya eso no se puede Y está penalizado Ya no En alguna parte Como que ya ni la biblia se puede cargar O hay que cargarla al escondido Bueno Menos mal que hoy en los celulares Está viniendo la biblia Ustedes bueno Lo esculcan Y no tiene biblia Claro Tiene el celular Ya no lo pueden sacar de ahí Es imposible Es imposible ¿Si? Bueno ¿Cómo les parece a ustedes hermanos? Lo que les he venido enseñando Resulta que Dicen que no se puede Aglutinar gente En la calle Que ya no se puede hablar Por el evangelio Por la calle Que está mandando A penalizar esto Yo les hago la pregunta A los cristianos Que me oyen ¿Quién tiene la culpa De esto? ¿Y a quién Condenaría a Dios Hoy? ¿A los políticos? ¿O a los cristianos? ¿Ah? ¿A quién Dios Va a penalizar? Voy a pedirle cuentas ¿A los políticos? ¿O a los cristianos? ¿Qué están haciendo Los cristianos? ¿Qué están haciendo? Contésteme Respóndame Dígame ¿Qué político? Por ateo que sea No va a permitir Que en la calle Se sanen los enfermos Díganmelo ustedes ¿Qué político Va a impedir Que nosotros Vayamos a los hospitales Y se sanen? Bueno Póngale bien cuidado Lo que estoy diciendo ¿Qué político? Oiga No lo va a permitir Hermano Viendo la gente Como está hoy Por las calles Paralíticos Ciegos Sordos Mudos Cojos Mancos Que andan Por las calles ¿Qué político Va a impedir Que usted Vaya Y que esta gente Se sane ¿Qué político Va a impedir Que usted Al pasar La gente Se sane Como se sanaba Con Pedro? No lo puede meter Preso ¿Por qué? Él simplemente Va por la calle Todo el mundo Se va sanando No está cometiendo Ningún delito ¿Qué político Lo va a impedir ¿Qué político lo va a impedir Hermano? Ah Pero hoy Claro Lo impiden ¿Por qué? ¿Qué hacen Los cristianos? Yo lo digo Con testimonio ¿Sí? Yo lo digo Porque yo fui una persona Por ejemplo En mi país Fui muy usado Bueno Todavía lo soy Pero Tengo los mejores Testimonios de Colombia Y a mí me iban a buscar A la casa Políticos Cristianos Y me decían Pastor Camille Porque vamos a estar Patria Y hagamos una campaña Ahí Yo quiero una campaña Con usted Claro Como yo canta Canto Entonces me decía Hermano Es que usted canta Muy bueno Y esas alabanzas Ya son muy bonitas Entonces la ponemos En una esquina Y allí hermano La gente Por escucharlo A usted cantar Eso se va a aglutinar Mucha gente Claro No había esa ley Y ahí hablamos Por los enfermos Y yo les decía Hermano Y se los vuelvo a decir Hoy Hoy Diez y Veintipico de años Después ¿Por qué? Yo les decía Hermano El día que yo tenga El poder de Jesucristo Y podamos hacerlo De Jesucristo Ese ya cuenten Conmigo A mí no me han mandado Dios a que me pare En una esquina A tajar la gente Para orar por ellos Para que ellos Se sanen O mejor Para Hacer un Una pantomima Ahí Que eso es lo que Hacen los cristianos Una pantomima No Hermano Cuenten conmigo El día que yo Me pare En una esquina Y que los mudos Hablen Los ciegos Vean Los paralíticos Levanten Los cojos Caminos Los endemoniados Se han liberado Los sordos Oigan Los muertos Resuciten Física Y espiritualmente Ese día Me paro allí Hermano Que yo tenga Una evidencia Que tenga Una palabra Que tenga Un testimonio Que tenga Un poder Como el de Jesucristo Y le decía A la gente Quiere ser sano Toma tu leche Y vete Eso si sería bueno Pero irme a parar Ahí hermano Simplemente Que porque soy cristiano Yo no voy a ser el oso Decimos en Colombia Yo no voy a ser el oso De ir a hablar Y hablar Y hablar Yo los escucho Constantemente Y hablan Y hablan De la palabra Y que la palabra Aquí La palabra Acá Que la aquí Hijo Julano Aquí Hijo Zutano Bueno Hasta que se cansan De hablar Y salen Y se van Y los vemos Ahí se quedaron Ahí se quedaron No Como mi hijo Se sana O no se sana Entonces Ahí ya voy a salir Pero Ir a correr Riesgo Y que pronto Se sane O no se sane Eso es lo que están reclamando Los políticos Pero vamos a ver El político más ateo Cuando yo me pare En una esquina Y tráigame los enfermos Tráigame los muertos Y va resucitando A ver que político Va a decir No, no, no Momentico Se me vaya aquí No hermano Ese político Es el primero Que está alquilando Alquilando balcones Oiga De ver los milagros Pero eso no se ven Eso no se ven En la tierra Eso no se ven En el pueblo cristiano Entonces ellos dicen No, esos escandalosos Que vayan aquí Por en su huya Allí Unos equipazos Pero realmente Yo no veo Ningún milagro Entonces ¿A dónde está Papito Dios? Del lado del político O del lado del cristiano Cristianos que están Jugando Con Con el evangelio ¿Ah? Cristianos que están Burlando de Dios Cristianos que estamos Desacreditando a Dios Porque cuando Cristo salía Todos se sanaban Pero salen los cristianos Y no sanan ninguno Por ahí cositas De dolorcito de cabeza No No es eso Lo que Dios quiere Entonces Si nosotros Los cristianos Oígame bien A ver si me entienden Estamos hablando De Daniel 2.21 ¿Sí? Bueno Daniel 2.21 Seguimos evacuando Ese solo versículo Para que ustedes lo entiendan Él muda los tiempos Y las edades Quita reyes Y pone reyes Da la sabiduría A los sabios Y la ciencia A los entendidos La sabiduría A los sabios Que lo explicamos Lo molimos bastante ayer Pero que hay todavía más Y la ciencia A los entendidos Aquí estamos hablando De la ciencia Vamos a Profundizar un poco más En la ciencia A los entendidos ¿Por qué pastor? ¿Ah? Porque es que la ciencia Del hombre es una La ciencia Del mundo es otra La ciencia Que lo que estudiaron Es otra Aquí estamos hablando De la ciencia De Dios Aquí dice Que le da ciencia A los entendidos Entonces Mire Aquí vamos a emplear La ciencia De Dios En los barrios Barrios bajos Barrios altos De nosotros Tomamos Todo el barrio De casa en casa Y vamos a orar Por todos ellos Ya no tenemos necesidad Amados hermanos Inclusive Que los hospitales Están vacíos Utilizamos Esta ciencia Que trae Dios Que no le da Sino A los escogidos Y vamos A los hospitales Y sanamos Todos los enfermos Que haya Y entonces El político Se da cuenta El presidente Lo que sea Que le parece Que en el hospital No hay un solo Enfermo En el barrio Tal No hay un solo Enfermo En el barrio X No hay un Solo Enfermo ¿Por qué? Porque resulta Que esos cristianos Van de casa En casa Y van orando Por todos ellos Hermanos Y todos Se van sanando Por ese lado Esa es la ciencia La otra ciencia Que es espiritual También ¿Cuál? Hermanos Por lo menos Hoy Que estamos Con celulares Y todo el mundo Tiene un celular Hasta los perros Ya andan con celular Entonces nosotros Podemos Orar Y el enfermo Se va a sanar Por celular Por ejemplo Conmigo ocurre eso Todos los días La gente Está muriendo Me llama Y yo le hago la oración Desde aquí Y hace sana Y es posible Que el político No me acepta Si pero es que yo Yo no estoy por el político Yo estoy ¿Por quién? Por el Por Dios Entonces yo de aquí Hago la oración Y se van a sanar Por ejemplo Ayer Ayer hubo sanía A un varón Que tenía una Hernia Creo Por cierto Me gustaría el nombre Para volverlo a Bueno ahora vamos a hablar Y entonces Se sanó Yo estoy acá Y ese varón En En Argentina Ese varón En Argentina Y yo oré Acá Y él se sanó Allá Vamos a suponer Que el varón Que el político Allá No acepta Si pero yo estoy acá Y él no me puede juzgar A mí Ni castigar Si Ni seguirá Ni Ni cerrar mi programa Porque oré por él Y se sanó Allá en Argentina Entonces Esto hay hoy Que cuando yo Con él A todos Que todo Lo puede hacer El político A todos Oiga Oye Me está viendo A todos Los enfermos Del barrio Que me escuchen Cuando yo hago La oración Y entonces Todos se van a sanar Con un simple Celular Que cosa tan absurda Que un presidente Venga a decir hoy Que van a penalizar A los que están llevando La palabra de Dios Es lo más absurdo Que he escuchado No tienen como pararlo Te estamos hablando De esta ciencia Si La ciencia Hermano Espiritual Que consiste Para algunos Pues nosotros No van a entender Me gusta que aquí Yo estoy sentado Y me estoy dando cuenta Que hay gente Con dolor de estómago Con dolor de cabeza Con dolor en el hombro Con un problema En la garganta Con dolor en el pecho Con dolor en los pies Si Con dolor en un ovario Todo esto Con flujo de sangre Y yo estoy sentado Aquí en mi escritorio Y aquí yo me estoy dando cuenta ¿Por qué? Por el don De ciencia Que es lo que da Papito Dios Y mire Mira lo que dice El mismo Daniel 2.21 Le estoy hablando De esa ciencia Y le estoy hablando Y le estoy hablando El 2.22 Que dice Él revela Lo profundo De lo Escondido Ajá Ahí le estoy hablando De lo escondido Esto no lo conoce El político Ni lo va a conocer A más Si Conoce Lo que está En tinieblas Y con él Mora La luz ¿Cómo le parece? Él conoce Lo que está En tiniebla El político No se da cuenta De esto Él no lo puede hacer Él no lo va a entender Él no lo va a sentir Él no lo tiene Entonces Ni modo Hacer nada El político Y lo que dice aquí Con él Mora La luz ¿Y quién es la luz? Cristo Cristo Ahora con el Que mi hoja de día Que debería tener Todo cristiano Entonces nos queda Mucho más fácil Acercarnos a cualquier persona En cualquier país Que se encuentre Por ejemplo El que le estoy contando Que se le Que se sanó De una hernia Estando en Argentina Yo no lo conozco Una vez que terminamos De orar Entonces me lo Me enviaron la foto Del que se había sanado ¿Si? Se da cuenta Dios Oiga Se da cuenta Dios De que está en tiniebla Con él mora la luz A él le llegó la luz Por un celular Y se paró Se paró Bueno ¿Cuántos se sanarían ayer? Que empezamos con nuestra hoja de vida ¿En cuántos países? Si eso no llegó Sino testimonio al garanel Y hoy otra vez A propósito Usted vecina Usted vecino Llámelo Llame al vecino Llame a la vecina Que vamos a orar Y verá que Si le va a quitar el dolor Y la enfermedad A donde esté Van a sentir la presencia De Dios Todos los de Visión en Cristo Los del grupo Todos de WhatsApp Vayan llamando Una vez a los vecinos Porque yo voy a orar Porque yo voy a orar Entre unos pocos minutos Para que sean sanos ¿Si? Entonces Aquí está diciendo Óigame bien Él revela Lo profundo Y lo escondido Oiga Lo profundo ¿Qué será lo profundo? ¿Esto lo sabían los políticos? No No lo sabían Ni los cristianos quizás Lo profundo Es lo profundo De la palabra de Dios ¿Si? Lo profundo Cuando Él revela La ciencia Y por medio De la ciencia Nos damos cuenta Que hay mucha gente Que está enferma Y que necesitan De Dios Para desestancar El Evangelio Que esté estancado Porque esto No lo sabían hacer Están llamando Juego extraño Nosotros No lo ponían en práctica Únicamente Es lo que dice la Biblia Es lo que dice la Biblia Es lo que dice la Biblia Pero esto está allí Que fue creado Hace miles de años Para que hoy Lo pongamos en práctica En toda parte ¿Ah? Mire que bueno hermano Que bonito Oiga Él revela Lo profundo Y lo escondido Y lo escondido Conoce Lo que está En tinieblas Hermano Todo el mundo Está en tinieblas Pero las enfermedades Están en tinieblas El misterio de Dios Está en tinieblas Todos los secretos De Dios Están en tinieblas Usted que se está muriendo Está en tinieblas Porque no se da cuenta Que si puede haber Hay una palabra Para usted Y que hay una emisora Que está hablando Y está orando Está clamando Está intercediendo Está enseñando Y está trayendo Esa palabra Gloriosa y poderosa Para que usted siente La sanidad Donde quiera que esté El mundo ignora esto Y con él Mora La luz Con él Ojo con eso Con él Mora La luz Pero la luz De Dios Entonces nosotros Por medio De esta hoja de vida Mora la luz Y cuando oremos Dios se va a glorificar Donde quiera que estén Con los que están En tinieblas Entonces Dios Se va a glorificar allá Si A caramba Y entonces Esa persona Dice Que le parece hermano Que yo escuché A visión en Cristo Y ese hombre Oró Y se me quitó Lo que tenía Con él Mora la luz Con él Mora la luz Día una palabra Hermano Y esa palabra Fue para mí Pero como Como yo cuente Para todos los problemas Que yo tenía Como yo cuente hermano Ni siquiera lo conozco Ah Es que con él Mora la luz Yo estaba aquí No sabía que hacer Y resulta que Dio una palabra El pastor Exactamente a mi problema ¿Por qué? Es que en él Mora la luz Ah En él Mora la luz Yo Quería conseguir un trabajo No sabía Cómo hacerlo Y con lo que Dios Habló por la boca De ese pastor Hermano Me llegó Y lo voy a hacer Mañana mismo Hoy mismo ¿Por qué? Porque en él Mora la luz Estamos hablando De la luz de Dios Que conoce el problema De la tiniebla Y el problema suyo ¿Sí? Oiga pastor Lo único que ese Hermano Lo único que ese pastor No me dijo Fue el nombre Lo demás Me lo dijo todo Y lo voy a poner En práctica hoy Hoy mismo Lo voy a hacer ¿Por qué? Porque en él Mora la luz ¿Ah? Bueno Entonces Ya no sufro más Ya no lloro más ¿Sí? Esto es lo que tenemos Nosotros que llevarle A los políticos Porque ellos Porque ellos Tienen la mayor La oportunidad más grande Quiero que lo entienda Un presidente Vamos a Un alcalde Un gobernador Un presidente ¿Qué pasa? Resulta que nosotros Por ejemplo Como conmigo Mora la luz Entonces Yo tengo el porqué Orar por las embarazadas Para que el niño Nazca lleno del Espíritu Santo Y del vientre de su madre ¿Quién puede hacer esto? Ya yo traje el casé El video En palabra En audio Por escrito Y entonces Esto se lo llevamos Al político A ver si hay alguno Que me pueda escuchar Y tenga un familiar Presidente O que lo conecte Y entonces Esto es para Todas las mujeres Embarazadas No para una Ni para dos Ni para tres Sino para todas Entonces este político ¿Qué va a hacer? Va a hacer Que esto Se multiplique Multiplique Los videos Y que no quede Una sola mujer Embarazada En su país En su barrio En su pueblo En su ciudad En su país Y entonces Todos los niños Nacerán llenos Del Espíritu Santo Yo lo vengo haciendo Lo vengo regalando Ahora hay dos o tres hermanos Que me están colaborando En eso Ayudándolos a regalar Va allí Verá que nos lo rechazan Hermano Algunos Nos reciben Con una felicidad Pero otros Nos lo rechazan El video Pero Si esto llega A conocerlo Un verdadero Alcalde Gobernador Y presidente Lo va a obligar A todas Las mujeres Embarazadas Que tienen Que recibirlo Y tienen Que verlo Entonces Cuantas Mujeres Hermanos Embarazadas Hay todos los días Y cuantos niños Creen que nacen En su país Todos los días Haga la cuenta Hágame esa cuenta Y verá que todos Nacen llenos Del Espíritu Santo Por orden Del gobierno Ahí no me van a decir Que lo rechazó No Esto lo llega A los hospitales Porque yo ya lo hice Se lo voy al médico Y el médico Se lo da A las embarazadas Entonces La palabra de Dios Dice que El niño nace Lleno del Espíritu Santo Desde el vientre De su madre Lo dice en Lucas 1.15 Y no beberá Ni vino Ni sidra Vaya usted Vaya usted Dándose cuenta No beberá Ni vino Ni sidra Quiere decir Que ese niño Hermanos No va a ser un delincuente No va a fumar droga No va a Andar en prostitución Si Ese niño Va a ser únicamente Para Dios Y póngale a usted Que Diario Nascan Sé que mucho más Que nazcan Mil niños diarios En Todo el país Hermano Mil niños diarios Llenos del Espíritu Santo de Dios Ellos si vienen Con ciencia Y con sabiduría Con entendimiento Con poder Con autoridad A ver si me hago entender Que pasará En 20 o 30 años Con ese niño Que vamos a ministrar Ya lleno del Espíritu Santo Entonces ya Ya no hay delincuencia En ese tiempo Que hubiera pasado Si hace 80 años Hermanos Hubiera puesto esto En práctica Vamos al Evangelio Estancado Esto no lo inventó Leonardo Moreno Yo lo que hice Voy a hacer el video Pero esto estaba En la Biblia En la Biblia Que tiene miles de años Si Que hubiera pasado Mire En ese tiempo Se escribió Pero nadie lo puso En práctica En esta época Usted No hay delincuentes Mayores de 80 años Es que tampoco Serviría Ya un hombre De 80 años Que ya no tiene Fuerza para robar Entonces Si no lo han puesto En práctica En 80 años Hoy no teníamos Delincuentes En la ciudad Hoy no teníamos Quien atraque Quien robe No teníamos Caradoques No teníamos Nosotros Prostitución Ni mayor Ni infantil Como está de moda Hoy no había No había Playboy Hoy no había Prandillas En ningún barrio Pueblo O ciudad País Hoy no había Nada de eso Hermano Aquí está diciendo Muy clarito Él Él Dice aquí Él Revela Lo profundo Y lo escondido Revela Esto es Profundidad Esto es Profundo Y escondido ¿Ah? Miren ustedes Que cosa tan buena Hermano Y nos dice Conoce Lo que está En tinieblas Lo que está En tinieblas Usted está En tinieblas No conocía Esta verdad Entonces Dios Está revelando Todo esto Para que sepamos Nosotros Cómo gobernar Un país Y cómo Levantar Una familia Entonces Conjuntamente Nosotros los cristianos Con esta Sabiduría Que no la revelan O no la entienden Los políticos De nosotros Se las enseñamos Y el político Cuando vea esto Va a decir Ay hermano Pues usted es el hombre Entonces Que había un gabinete Para ustedes O para ustedes Los políticos Los cristianos Que fue lo que le pasó A Nabucodonosor Y Nabucodonosor ¿Qué hizo? Le abrió un gabinete A Daniel Ah Entonces ya Nabucodonosor Dijo No, no, no Un momentico Este tiene el espíritu De los dioses Pero primero Había hecho faraón Con José Con faraón Se lo había mandado Dios ¿Y qué hizo José? Le dio su segundo carro Le dio como que Una mujer también A José Todo esto Que él dijo No, no, no Yo no soy capaz De gobernar así Pero tú lo vas a hacer Yo seré el primero Y tú vas después de mí Ah Entonces las cosas cambiaron Porque lo oculto Que estamos leyendo aquí No lo sabía sino José Porque venía de parte de Dios Y él empezó a sacarlo oculto Y entonces Ya José Ya faraón Imaginen que le dio una mujer Le dio un Dicen que su segundo carro Eso era un carrazo pues Y eso debió ser una mujer Dicen que era mujer Y que era muy bonita Ah Y que Quién sabe cuántas cosas Marearía Lo mismo hizo faraón No, con un osor Y dejó a Acá esto dejó a Daniel A José trabajando Y el otro dejó a Daniel También trabajando En el palacio del rey Dice allí la palabra Entonces dijo No, 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 no Aquí hay que gobernar Es con los hijos de Dios Mientras que mire Que estos dos acá Esto es ignorante Porque no le puede decir otra cosa Como en Colombia No sé si la aprobarían Pero estaban aprobando esa ley Ya la habían planteado al Senado ¿Sí? De sacar De que no dejen predicar Hombres en la calle Y es penalizado Como faraón Hermano Manda a buscar a este hombre Le da la mejor La mejor prebenda Como No, con un osor Le da lo mejor a Daniel Y dice que Daniel Ya Trabajaba en el palacio del rey ¿Por qué? Ah, porque ya yo Ya le había No, con un osor Se había dado cuenta Que él no podía Con la ley de Dios Y él dijo Que Daniel tenía El espíritu de los dioses Había un reconocimiento tremendo Faraón dijo ¿Habrá otro hombre Que tenga el espíritu de Dios? ¿La sabiduría que trae este? Ay, esos eran cristianos No como ustedes Que no hacen nada ¿Ah? Esos sí eran cristianos Hoy Hoy tenemos que levantar cristianos Hoy está Leonardo Moreno Rivera Hablando O Dios hablando por la boca De Leonardo Moreno Rivera Para que hagamos lo mismo Y verá Que hoy vamos a ver eso hermano Yo pagué un precio muy caro Hermanos Para que Dios me diera este poder Y esto vamos a hacer Escuche la radio Donde quiera que esté Y allí va a haber Sanidad y milagro Conocimiento Sabiduría Tenimiento Poder Autoridad Vuelve y les digo Todos los de visión en Cristo Que tengan un enfermo Al lado del vecino Llámelo Aunque no esté enfermo Llámelo Aunque no sea cristiano Llámelo Yo no lo estoy llamando Para que se conviertan a Cristo Yo no lo estoy llamando Para eso Estoy llamándole Para que conozca Que hay un Dios en los cielos Para que sepa Que hay un Dios en los cielos Y esa persona Dice la palabra de Dios Mi palabra No volverá vacía Esa persona Cuánta plata Habrá gastado en medicina En cosas que nunca Nos sanaron Pero hoy Va a ser sano Hoy va a ser sano Mañana va a ser sano Pasado mañana Y me trae más gente Van a ser sano Llamen los vecinos Llamen los vecinos Llamen los vecinos Llamen un familiar Que hoy es tan fácil Por medio de un celular Yo le dije Le voy a dar televisor Televisor grande Para que se prenda el televisor Y me puedan ver No por el whatsapp Porque el whatsapp es pequeñito Pero con todo y eso Dios está glorificando Porque me lo mostró Dios me mostró Como se sanaba la gente Por medio de un celular ¿Cómo? O sea no Se reúnen 5 o 10 personas Con el celular Eso es grande Que se yo Lo ponen allí Y ahí todos me están viendo Y entonces cuando llore Todos están viendo ahí Y Dios está mandando su imagen Por medio del celular Porque usted dirá Pero es que esto no tiene sentido En realidad para nosotros no Para Dios sí Ahí en el celular Me están escuchando Y cuando yo empiece a orar Usted está recibiendo Como si yo Estuviera presente Es que el Espíritu Santo Es que el Espíritu Santo es Onipresente Onisciente ¿Sí? Él es onisciente Onipresente Está en toda parte Oiga que bien Eso está haciendo el Espíritu Santo Y lo va a hacer ahora Entonces allí Vamos a ver la sanidad Vamos a ver los milagros Ahí vamos a ver Hermanos Lo que Dios quiere hacer Esto es oculto Esto es lo que está hablando aquí ¿Sí? Él revela lo profundo Y lo escondido Conoce lo que está En tinieblas Conoce lo que está En tinieblas ¿Ah? ¡Ay! ¡Qué lindo! Él conoce lo que está En tinieblas Y Con él mora La luz Conoce lo que está En tinieblas Entonces Y con él mora la luz Él ya sabe el problema Que tiene usted En su estómago En su barriga En su vientre En su pecho En su pierna En su cabeza En su corazón En sus malos entendidos Él ya conoce Su odio Recorre Sentimiento No está en tinieblas Pero Dios lo sabe Y ahora que vamos a orar Entonces Usted con eso Ya se da cuenta Hermano Ya con eso Él se da cuenta Y entonces Gloria a Dios Por ello Mis amados hermanos Óigame bien Entonces Dios Lo va a sanar Usted allá Oiga Que tremendo esto Él conoce Lo que está En tinieblas Que cosa tan bonita Lo que hace Dios Esto por ejemplo Cuando yo estaba Empezando con Dios A propósito Les digo una cosa Que ayer no les dije Ayer Dos de julio Yo cumplí año Oiga Cumplí 17 años De haber visto A mis hijos Por última vez En mi casa Ayer hermano Se cumplieron 17 años De haber salido de Colombia ¿Ah? Y yo lo iba a decir Pero se me olvidó Por tantas cosas Que había que hablar Bueno Hoy también Se lo estoy recordando 17 años Hermano De que no veo Por lo menos Mi hija mayor ¿Sí? Y ahí para allá Mucha gente Muchos familiares Y La tierra colombiana Gloria a Dios Por ello Mis amados hermanos Porque he tenido Compasión del pueblo Porque he salido A conocer Estas tinieblas Hermanos A salir Salir de las tinieblas A la luz admirable A glorificar a Dios Ay Quizá usted que me oye Me esté escuchando Sea capaz de dejar Su familia Y olvidarse de ella Huye de tu casa Y de tu parentela Al lugar que te llevare Le dijo Dios a Abraham Me lo dijo a mí Y ayer cumplí 17 años De no ver Oiga Ya los nietos Tengo nietos Que no conozco Bueno Nietos Dígame bien Nietos Cuando yo estaba Ya eran mis niñas Mis ñañas Bueno ¿Qué se iba a hacer? Gloria a Dios hermanos Porque vine a buscar Lo que estaba oculto Vine a servirle a Dios Hágame cuenta Que yo no había nacido A este mundo para mí Como usted Que ni siquiera es el negocio O el estudio Yo nací para Dios Y para Dios Le estoy sirviendo Y hoy estoy conociendo Toda Esta verdad Amados hermanos Mire que lindo Él revela lo profundo Y lo escondido Conoce lo que está En tinieblas Y con él Mora la luz Que es la que mora Conmigo hoy Y hoy Estamos En la medida de lo posible Estamos llevando A los cinco continentes Por medio de este Programa radial Mire ¿Qué tal si yo no dejo Mi familia? Él dice que El que no deja Padre, madre, hijo Esposa, esposo No puede ser Mi discípulo Yo dejé Y dice la Biblia Que recibe Cien veces Cien veces más Más la vida eterna Eso dice la palabra Yo ya he recibido Cien veces más No sé si tenga La vida eterna ganada Pero estoy haciendo Lo posible Por ganarme Ese galardón Gloria a Dios Por ello Mis amados hermanos Y conmigo Hoy ¿Qué hice? Y con él Mora la luz Hoy Nadie me puede detener Hoy los políticos No puede decir No A ese hombre Que no predique más Pues hermano Le cuento Que yo me puedo ir Yo me puedo ir hoy De este país Si usted me vota Pero mañana Me van a seguir Escuchando En su país ¿Por qué? Porque usted no va a poder Cerrar los celulares Y yo voy a seguir Orando por los enfermos Y se van a seguir Sanando ¿Dónde están? A ver Este me va a callar Que porque yo predico La palabra Me van a callar No Yo empaco mi maleta Y me voy Y en el país Que esté La gente me va a escuchar Lo que no vamos A aglutinar gente En la calle Ahora Entre sus casas Acomódese Que yo voy a orar Y ellos se van a sanar Todos se van a sanar A ver que político Lo pueda detener Con seguridad Que pasado mañana Me dice Dígale a ese varón Que venga otra vez Que venga a orar Por los enfermos De mi país ¿Ah? Bueno Podemos orar Por los enfermos Del hospital Amplifíquenlos A todos Y yo aquí lloro Y allá van El hospital Va a quedar vacío Porque todos Me van a sanar Esta es la luz Que ellos mandó Esta es la luz Del evangelio Esta es la luz Que Cristo encendió ¿Ah? Esta es la luz Que alumbra Como las estrellas Como el sol Como la luna Una luz Que usted tiene apagada Una luz Que tenemos apagada Los cristianos Ay pero Hablando de cristianos Dicen que son cristianos Mentirosos Que hay cristianos Vamos a unirnos Vamos a orar Por los barrios Vamos Masivamente Que nos metan presos A todos Y que todas las casas Quien reciban Hay un cristiano De luz Quien reciban Hay un cristiano De luz Y se van a sanar Y entonces Vamos a ver La gloria De Dios En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Que bendición Hermanos Que usted Aprenda esto Para que Se estanquemos Del evangelio Porque este fue El evangelio Que Dios Mandó Este fue El evangelio Que Dios Creó Este fue El evangelio Que Dios Ungió Este es El evangelio Que Dios Reveló Este es El evangelio Que Dios Esta mostrando Todos los días Usted cada que Se sueña Con las cosas De Dios Con ángel Sueña con luz Usted no sueña Con tinieblas Sino con luz Este es El evangelio De luz Que tenemos Que llevar Que tenemos Que poner En práctica Este es El evangelio Desestancado Esto lo hacían Los discípulos Hace Yo no sé Cuántos miles De años Como van a decir Que Pedro Va con Con Sila O con Juan Si Y hay un hombre En la puerta De la hermosa Pidiendo limosna Era lisiado De los pies Oiga Póngale cuidado Va lo que es El evangelio De luz Y ese hombre Estaba lisiado De los pies Y Pedro Va aquí Para con Juan O con Sila No sé No me acuerdo Bien Y resulta Que lo ve Y el tipo Este cuando Vio que Pero Y Juan O Sila Se quedan Viendo los ojos Y el dijo Uy Me va a dar Una mascada Buena Oiga Uy Esto me está Mirando hermano Con unos ojos Creo que Esto si me van A dar Una limosna Buena Y le dice Pero lo que Tengo Te doy De lo que Tengo Te doy Y yo Como ir a hacer Ese billetazo Que me van a pasar Párate en tus pies Derecho en tus pies Y ese hombre Se paró Y entró Todo el mundo Le daba limosna Bueno Todo el mundo Como un detacaño En cambio Pero De lo que Tengo Te doy Y que tenía El Que tenía El Que tiene Usted Para que le Brinde al pueblo De lo que Tengo Te doy Oró Por el Le fueron Puestos sus pies Y ese hombre Dice que no Paraba De brincar De felicidad Adentro De la puerta De la hermosa Vaya a ver Este testimonio Si el alcalde Es capaz de decir No, no, no Que no, no, no Eso no me lo vuelve a hacer Eso no me lo vuelve a hacer Aquí en mi municipio Eso no me lo vuelve a hacer Ni en mi departamento Eso no me vuelve a hacer En mi país ¿Ah? Eso no me lo vuelve a hacer No Esa es mucha labor Tan grande Entonces si todos Hacemos eso Buscando Ahí te Para que usted mire El evangelio estancado Pedro lo hizo En esa época Hay alguien Que se haya levantado Como Pedro A clamarle a Dios Para que Dios Le dé ese poder Hay alguien Que diga Bueno Así me demore Uno o dos años Pero Señor Me va a dar ese poder Porque la palabra De Dios dice Que lo que pide En oración Creyendo recibiré Yo voy a hacer una carrera Por un año Por dos años Por tres años Pero me lo vas a dar papá Me lo vas a dar papá Me lo vas a dar papá Usted que me ve Usted que me oye Usted que es un sabio Usted que ha pasado Por institutos Seminarios Universidades cristianas Usted que ha pasado Por misión Usted que ha estudiado Tanto Que se la pasa estudiando Usted Es capaz De pasar Y que ese enfermo Se sane Es capaz de hacerlo ¿Cierto que no? Ah Ah Eso no fue para esa época Eso fue para toda la vida Eso de que Quedó estancado Pero se murió Pero el poder Quedó allí latente Nadie Le ha echado mano Nadie Ha ido la presencia Ha ido a decirle Papá Deme ese poder Deme ese poder Deme ese poder Deme ese poder De poder levantar Paralítico Como lo hizo este varón Ese hombre De aliciado de los pies Y Pedro Hijo Lo que tengo Te doy Usted tiene lo que tenía Pedro ¿Cierto que no? Cristiano que me oye Cristiano que me ve Cristiano que me escucha Cristiano que está pendiente Hasta ahora Cristiano que está pidiendo Diemos y ofrendas Cristiano De lengua De nombre Usted tiene ese poder Ah Y lo ha buscado Cierto que no Ah bueno Gloria a Dios Por ello Amados hermanos Gloria a Dios Señor Gracias por tu palabra Por tu amor Por tu misericordia Gracias papito Dios Porque nos das palabras Para desestancar Para abrirle los ojos A los que dicen Que tienen ojo Y no ven A los que tienen oídos Y no oyen Padre amado Gracias Gracias porque ayer lo hiciste Y lo puede volver a hacer hoy Hoy lo estás haciendo Con Leonardo Moreno Rivera En el nombre poroso De Cristo Jesús Señor te doy A ti la gloria La honra y la alabanza Con mi hoja de día Señor Que esta hoja de día Que me has dado Llegues Que esta hoja de día Llegue a todos A todos A todos A todos A todos los que me oyen Que me ven a nivel local Municipal Departamental Nacional Internacional Y mundial Señor que llegue Esta hoja de día Y ahí penetra Penetra Ahora Usted Si usted lo ha creído Usted lo ha creído Usted lo ha creído Uno a la mente De todo lo que me oyen A tu mente y tu espíritu El espíritu santo de Dios Y entrego a todos ellos Su vida Su alma Su cuerpo Su corazón Su mente Su espíritu Y todo su ser Desde la cabeza Hasta la planta de los pies Porque tu palabra dice Que desde la planta de los pies Hasta la cabeza No hay cosa sana en ella Si no podría Ya hagan chazones Que enfermedad tenía usted 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 Dígale ahí Si usted lo ha creído Si usted lo ha creído Esta palabra Dígale papito Dios Quítame Hasta hoy llegó mi violencia Hasta hoy llegó mi enfermedad Hasta hoy llegó Esta angustia Hasta hoy llegó Mi preocupación Hasta hoy llegó Mi odio Hasta hoy llegó Mi rencor Hasta hoy llegó Mi recibimiento Mi resentimiento Hasta hoy llegó Mi incredulidad Hasta hoy papito Dios Llegó lo que me tenía afectado En el nombre poroso De Cristo Jesús Deje sacarse Deje que Dios le saque Lo que tiene adentro Todo lo que no es adentro Ese rencor Ese egoísmo Eso Deje lo que Dios lo saque Lo Dios lo saque Usted va a sentir Que eso como que le va a haber Una licuadora Dentro de usted Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Reciba 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 Toda esa enfermedad Que los médicos han dicho Que no tenía cura Ahí está Póngale a ese amigo Póngale a ese vecino Que le dije Que llamaran los vecinos Y me tienen que dar testimonio Ahí, 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 ahí Me tienen que dar testimonio Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí Dios se está glorificando Usted está sintiendo Que hay juego Que hay un juego Hay un juego Que la quema Hay un juego Que le quema Hay un juego Que le quema Hay un juego Que le quema Porque se está erritiendo Se está erritiendo Todo lo que le he nombrado Todo lo que había dentro de usted Todo lo que usted le estaba afectando todo se está derritiendo, ahí se derrite se derrite porque dijo el juego consumidor y él está aquí y está allá esperando porque no hay cristianos hoy que pueden pedirle al Espíritu Santo que se glorifique de una manera especial por eso ellos están derritiendo, los demonios se derriten, se derriten, se derriten todos los demonios de la que están en su casa que lo tenían atrapado, frustrado, encadenado amortizado, cautivo, preso todos esos demonios están derritiendo en esta hora en el nombre poroso de Cristo Jesús y ahí la enfermedad espíritu dolor, espíritu dolor espíritu dolor, espíritu dolor espíritu dolor, espíritu dolor ahí, ahí, ahí espíritu santo, espíritu santo de Dios, quemando, quemando, quemando espíritu santo de Dios tú que gime por nosotros, clama por nosotros intercede por nosotros, opera opera, espíritu Dios opera, espíritu Dios opera espíritu Dios opera, a esas personas que le habían dicho que le iban a operar ahí, 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 no son una, son varias ahí, 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 espíritu Dios opera espíritu Dios opera, espíritu Dios opera espíritu Dios opera, espíritu Dios opera Y penetrando, penetrando, penetrando con llave de fuego Con llave de fuego, con llave de fuego, llave de fuego Llave de fuego, llave de fuego, llave de fuego Ahí, ahí, en toda mi familia En toda mi familia Que también estoy presentando Aquí, todos, 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 todos Toda mi familia, mis hijos, nietos, sobrinos, primos, hermanos, mi cuñado Nuevas, yernos, tíos, primos Hijos de mis primos, sobrinos de mis sobrinos Todos mis hermanos, ahí, 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 ahí Ahí, 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 todos los que han hecho el pacto Todos los que han hecho el pacto Todos los que han hecho el pacto por 100 dólares Para salvar a su familia, ahí, 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 ahí Está penetrando, está penetrando En su casa, en su casa, desde la puerta de la casa Hasta la entrada, ahí en su cuarto Ahí está penetrando, penetrando, penetrando Ahí, 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 ustedes querían operar No tenían plata para la operación Ahí está el Espíritu Santo esperando Allí, allí, Espíritu Santo opera Espíritu de Dios opera, Espíritu de Dios opera, Espíritu de Dios opera Espíritu de Dios opera, Espíritu de Dios opera Todos, 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 todos Estoy reprendiendo Espíritu de muerte Y ahí están cayendo rayos de fuego Rayos de fuego, rayos de fuego, rayos de fuego, rayos de fuego Y millones de ángeles, millones, millones, millones Millones de ángeles, millones de ángeles Millones de ángeles, millones de ángeles Ahí en esa hernia, millones de ángeles Ponga la mano donde tenía el dolor 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 Espíritu de Dios operando Está operando, 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 operando Operando, operando Usted llama a su vecino, su vecino Ahí está, ahí, 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 ahí Su vecino va a dar gracia porque te va a estar sanando Allí Espíritu de Dios Dolor de cabeza desaparece A esta hora toda enfermedad en los neomas Toda enfermedad en la matriz Toda enfermedad en el cáncer de mamaria Toda enfermedad que tenía allí En los ovarios Toda enfermedad de osteoporosis Toda enfermedad, toda enfermedad Toda enfermedad, toda anemia Cía, cáncer, diabetes, malaria Todo está desapareciendo, desapareciendo allí Espíritu de Dios opera, Espíritu de Dios opera Espíritu de Dios opera, Espíritu de Dios opera No nos van a decir que no podemos predicar el evangelio Que porque nos van a meter presos Ahí, 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 sánalo, sánalo Sánalo el Espíritu de Dios Porque tú estás hablando de lo oculto Tan solo tú a los que están en tinieblas Están en tinieblas que están mandando A encarcelar a la gente Pero como tú, Señor Estás desapareciendo los que están en tinieblas Ahí, 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 ahí se sana Se sana, se sana, se sana, se sana Se sana, se sana, todos, todos Todos, 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 todos Hay sanidad, hay sanidad, hay milagro Desde la cabeza hasta la planta de los pies Usted está sintiendo un fuego que le quema Porque ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios sanando lo que está en tinieblas 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 Usted cuándo iba a pensar Que se podía sanar en su propia casa Ahí en su propia cama Allí, 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 ahí, ahí Hay una luz Hay una luz Cierre los ojos Y verá una luz Una luz que está cayendo encima de usted Una luz está cayendo encima de usted Es una luz, es una luz que ha venido a sanarle La luz que estamos hablando aquí En el nombre poderoso de Cristo Jesús Con él mora la luz Con él mora la luz Con visión en Cristo Internacional Mora la luz Por eso hay sanidad, hay sanidad Hay sanidad, hay sanidad para usted Hay sanidad para todos los que están en el cuadro De mi familia, para todos los que son los cuadros Para todos los que son los cuadros Para todos los que son los cuadros Hay sanidad, hay sanidad, arrodíllese El dolor se derrite, se derrite, se derrite Se derrite el dolor Se derrite el dolor, se derrite el dolor Deje de hacer lo que estaba haciendo Arrodíllese, guarde reverencia delante de Dios Y arrodíllese, verá Ponga la mano donde tenía el dolor Ahí, ahí, ahí Estoy esperando Espíritu Dios opera Espíritu Dios opera Espíritu Dios opera Espíritu Dios opera Allí, ahí, allí, allí, ahí, ahí Espíritu Dios opera A este varón Cristo bendito Hugo Rafael Llampa Allí, 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 allí Que fue operado ayer Una vez más, una vez más Una vez más, una vez más Hugo Rafael Llampa Se va a operar Se va operando hernias Todos los que estaban herniados Los que estaban herniados Estaban operando hernias Quitando todo dolor, todo dolor Todo dolor, todo dolor Este es su médico general este es un médico general, este es un médico general el Espíritu Santo, y está sanando desde la cabeza hasta la planta, de los pies para que usted se haga sano completamente sano, que sana completamente sana en el nombre poroso de Cristo Jesús, a esta hora Padre amado Santísimo Dios que están ardiendo las ocho ramas Santísimo Dios, las ocho ramas encendidas, ocho ramas encendidas ocho ramas encendidas, ocho ramas encendidas, sanando toda enfermedad en el nombre poroso de Cristo Jesús, Padre amado Santísimo Dios que los mudos hablan, los ciegos ven los paralíticos levantan, los codos caminan los endemoniados se han liberado, los sordos oigan los muertos resuciten, física y espiritualmente, en el nombre poroso de Cristo Jesús mil millones de veces, repetí un millón de veces mil millones de veces, repetí un millón de veces mil millones de veces, repetí un millón de veces mil millones de veces, repetí un millón de veces, mil millones de veces repetí un millón de veces, en el nombre poroso de Cristo Jesús, mil millones de veces a nivel local, municipal, departamental nacional, internacional y mundial hay milagro, hay milagro, hay milagro hay milagro, hay milagro, hay milagro hay milagro, hay milagro de toda dolencia y toda enfermedad cuente el testimonio, cuente el testimonio cuente el testimonio cuente el testimonio, ayer fueron muy poquitos los testimonios pero no los puedo juzgar porque ustedes nunca habían escuchado esto, nunca lo habían escuchado no lo hicieron, hoy espero que hayan llamado más gente y mañana también llamen a los vecinos llamen a familiares enfermos que con el solo whatsapp se van a sanar le vamos a dar, o Dios le va a dar para que compre un televisor, ya no por whatsapp, sino por un televisor van a ver ustedes la cantidad de milagro que Dios está haciendo, que va a hacer y que tiene programado con usted y su familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús a todos los arrancos de la garra del malino que lo tenía atrapado frustrado, encadenado, amordazado, cautivo preso, lo tenía embargado y lo tenía esclavo a todos, a todos, a todos a todos, a todos, a todos está atento allí quien de la mano puesta no tenía el dolor está atento está atento reciba, reciba reciba, reciba reciba que esto viene de parte del todopoderoso ahí está soplando el Espíritu Santo para todos ustedes y para que todos ustedes se han sanado de la dolencia que tenía que tanto atormentaba lo que tenía por dentro gloria a Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús que el Dios del cielo me lo bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús les habló Leonardo Moreno Rivera de Visión en Cristo Internacional a nivel local, municipal, departamental, nacional, internacional y mundial en el nombre de Cristo Jesús Pastor Edgar siga usted en estudio Aquella luz que un día me iluminó que lleva ante Dios nuestro Señor hoy la llevo dentro, dentro, dentro de mí y es un fuego ardiente que me hace muy feliz hoy la llevo dentro, muy dentro de mí y es un fuego ardiente que me hace muy feliz que alumbra noche y día y brilla más y más es la luz divina que va hasta la eternidad que alumbra noche y día brilla más y más es la luz divina que va hasta la eternidad es la luz divina que va hasta la eternidad la escribió Lucas en el 1136 tú eres una lámpara encendida que está llena de poder y en el 514 Mateo lo aclara muy bien si le predicamos a la familia se salvará también en el Salmo 78 Dios lo estableció lo dijo de 5 al 8 para toda la generación yo soy una luz y tengo que alumbrar este es lo que quiere mi Padre celestial y el nombre noche y día nos pide el Señor este es el llamado que nos ha hecho Dios yo soy una luz y tengo que alumbrar este es lo que quiere mi Padre celestial que alumbra noche y día me the sun